Podemos ver el prestigio desde un punto de vista personal como una característica, es decir, el prestigio conquistado por una persona que fundamentalmente se sustenta sobre la base de valores como la credibilidad, la honestidad, la confianza, es decir, valores que ostenta la persona, que es también denominado reputación, es decir, como el honor que se ha desarrollado en una persona, sobre todo sobre la base de determinados valores morales. Pero también el prestigio tiene otra arista, que es el prestigio otorgado o lo que le llaman las atribuciones de prestigio, que es lo que se considera como algo merecedor de prestigio o como alguien merecedor de prestigio. Y esto sí tiene que ver con consensos sociales y tienen que ver con la jerarquía que un determinado colectivo o que una sociedad le otorga a determinados jerarquías o lugares de saber, de poder, diría también de posesiones. Y esa jerarquía entre saber, el tener y el poder también define una sociedad particular en un contexto histórico social determinado, define cuál es esa jerarquía que se considera lo prestigioso, es decir, estamos hablando de atribuciones de prestigio, porque el prestigio también es atribuido por los otros. Yo creo que todo ser humano necesita reconocimiento, pero también la familia y la escuela enseña esa jerarquía de por qué o cuáles son los resortes o los móviles por los cuales una persona es merecedora de prestigio. Y en ese sentido podemos hablar de que hoy, en el mundo de hoy, hoy pueden haber jerarquías que estén asociados el prestigio a determinados lugares, quizás más bien asociados a la fama, a la notoriedad, a la cultura del aparentar, y no realmente un prestigio basado en tu verdadero aporte social, basado en valores, basado en la solidaridad, en la credibilidad, en la confianza que tú como ser humano puedes ofrecer a una determinada comunidad. Es decir, esto está muy relacionado con los consensos sociales. Y hoy podemos decir que hay una crisis de consensos. ¿Por qué hay una crisis de consensos? Porque los consensos son acuerdos de cuáles son las jerarquías de valores que prestigian una persona o una institución. Y estamos hablando de que vivimos en un escenario donde hay una crisis de consensos, precisamente porque hay un ultraliberalismo de la información, sobre todo en las redes sociales, porque estamos hablando de que no hay filtros a veces para la credibilidad de la información que se da y se pueden generar campañas de desprestigio, de desmoralización, de descalificación de determinados gremios o personas. Y esto pasa un poco por este, diríamos, liberalismo o este todo vale que puede existir en un relativismo moral. De ahí lo importante que las instituciones, la familia, la escuela, estemos hablando de analizar con conciencia crítica en qué escenario se está dando esta crisis de consensos. Porque los gremios, por ejemplo, tienen su código de ética. Y el código de ética es lo que te exige una actuación de prestigio. Pero realmente desde las realidades sociales que se viven ahora y desde las redes sociales, no hay supuestamente fuentes fidedignas y se pueden crear escenarios donde aparecen situaciones de desmoralización, de desprestigio, culturas de odio, donde no hay filtro, donde no hay un rostro creíble que dé opiniones, sino sencillamente se crea una crisis de creencia, de crisis de consensos. Y de ahí la importancia de crear conciencia crítica justamente sobre los escenarios sociales donde se vive en hoy día y cómo se construye el verdadero prestigio con coherencia, con credibilidad. Y de ahí también la necesidad de formar un discernimiento ético. ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que no vale? ¿Cuál es la verdadera jerarquía de valores que se asigna a lo verdaderamente prestigioso? Porque estamos igual haciendo jerarquías banales muchas veces de valores sociales que no ameritan. Los jóvenes a veces se guían por personas famosas, no personas prestigiosas, con honor, con valentía. En determinadas generaciones una persona que la cual yo quiera imitar es una persona de prestigio, no necesariamente una persona de fama, de notoriedad. Es decir, estamos hablando de que en la sociedad la construcción de prestigio es una construcción social y tiene que prever fundamentalmente los valores que verdaderamente son esenciales para una colectividad humana.